¡Largaron el especial Casino de San Luis! Copa Radioactiva FM 107.5 Salen en lucha los competidores Trata de hacer la delantera rápidamente Por el lado exterior de la pista El competidor número 4 Viene ganando terreno decididamente En busca de la vanguardia Por el lado exterior de la pista En busca de la vanguardia Número 6 más abierto Viene ganando terreno el 8 Muy sabe que los punteros lo hacen El competidor número 7 Van a enfrentar la señal indicatoria De los 500 metros Lo vienen haciendo con lucha La delantera por el centro de la pista El 7 y el 8 Y muy cerca de los punteros Lo viene haciendo el competidor número 6 Que viene ganando terreno por dentro Viene corriendo el competidor número 4 Abierto el 8 Número 5 y cierra la marcha en 9 Descuentan los competidores En los últimos 300 metros de carrera Y se trenzan en lucha Por la primera ubicación Por el lado exterior de la pista El 7 le va tirando ventajas Al número 6 Que viene quedando por dentro La trasificación Viene corriendo el 8 Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera Firme la delantera Viene corriendo el número 7 Poco metro por la disco 7 corre con el triunfo asegurado Seguido por el número 6 Ha abierto el 8 Por dentro el 4 El 5 El 9 Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!